hola hola a todos los futuros que tal comenzaban estamos sacando un episodio para hablar del post partido en lo que fue ese encuentro entre universitario versus manucci un partido de goleada total algo aplastante en sí que quizás para algunos dejó como que la boca abierta porque la pretemporada en sí fue puros empates durante de tocar el tema principal de irnos de a fondo vamos a hablar bueno para mí hace un par de minutos plan de las del primer partido en sí de una universidad de sarahuejo enfrentándose ahí en el escenario nacional contra alianza limba obviamente matute está sorprendido no pueden para ir la gente blanque azul y ahora sí se está jugando en el escenario nacional a verlo con el presidente del clínico de sarahuejo richard acuña y digo algo más que sorprendentes dijo tenemos en conversaciones tres delanteros con jerarquía que habló de la prioridad que es papel guerrero pero si no sea el fichaje delantero linda de perú se está tomando en conversaciones también con marcelo martes de bolivia y tío gutiérrez creo que para mí fue una noticia realmente bajada creo que nadie se imaginaba esa esa información yo a mi punto de vista afirma yo creo que lo de pablo guerrero iba a ser algo en sí para mí iba a ser uno más por el tema de que guerrero habló en podcast diciendo que el único club que jugaría ahí en la liga peruana es alianza limba y no es alianza limba no es nadie y por eso el otro mismo que también salió hay que ser sinceros fue lo de pablo guerrero en invertir deportes que en sí no se ha ido porque como te vas a ir a tu máximo rival y jugar ahí ese era lo más que difícil pero así estará viejo por el momento es un club que va para mí va a soltar un fuerte en guete y bueno tras la acción que yo que sólo jugaría por por alianza lima yo quería que esa noticia era humo era humo total pero por momento tras esa declaración que hubo richard acuña que hubo cualquier cosa obviamente es el presidente del club césar vallejo que dice que tiene conversaciones con pablo guerrero y que por momento el club lo quiere el de temas que eres diablo con pablo guerrero y por momento hay una cierta cero de cercanía se podría decir y sólo falta la aprobación de pablo guerrero nada más si pablo guerrero dice que si lo más tardar que se estaría presentando palabras de richard acuña es el viernes se estaría hablando viernes el 2 de febrero se sería presentando oficialmente a pablo guerrero y su problema de pablo guerrero dice que no dice que sólo jugar el ponerse a lima obviamente la noticia me sumo son palabras de richard acuña se estaría jugando o tratando de mudarse a marcelo moreno martins y a todo gutiérrez delanteros nuevos de jerarquía total para mí marcelo martins delantero uno de los grandes jugadores de bolivia hoy gutiérrez michel argar un jugador de colombia y por el medio uno de estos tres estaría disputando o bueno se estaría diciendo de los colores de la serra viejo para verdad creo que lo de guerrero claro hay conversaciones un poco más avanzadas pero sólo depende del jugador en sí el jugador dice que está pensando en de que se podría dar para mí a mi punto de vista es muy complicado más por el tema de la hinchada de irse a la serra viejo mano obviamente ojalá hayan ido y que se vea un prospecto serio un porque llevan a disputar su americana y no creo que el polvo guerrero vaya a la serra viejo a perder o a despresticiar su nombre porque guerrero es un jugador de quien le gusta ganar y al serra viejo ese chip no está tan implementado se podría decir y entonces sólo lo jugó algo un poco en contra si zapado de verdad quiere algo más serio algo más de profesionalismo algo más de competitividad se podría decir y quizás si hubiera ser abuelo joven mente estoy hablando ahorita no se da un partido de ser abuelo de joven se anima sería algo más comentó si sea viejo le gane quizá podría un poco echar el ojo ahí porque ya se ha de cierta competitividad y cierta gana de ganar el torneo como ser algo cosas importantes ahí en la ciudad americana y si no se da se debería llegando con el jugador boliviano marcelo martis o todo gutiérrez esas dos opciones podría ser más fiales por el tema de que ambos ya son jugadores que en sus clubes bueno algunos son jugadores libres o sea más independiente de valle que tampoco en este modo tan en cuenta igual todo gutiérrez club no está en sí se podría decir así que esos jugadores son más que fiales obviamente tienen que aceptar la propuesta más que todo cuánto dinero sería dando y richard acuña al asesor a viejo pero esa es noticia que aún está en desarrollo y que lo que sí o sí es cierto es que el delantero de jerarquía se estaría presentando ni más ni menos que el día viernes 2 de febrero ese sería mi último día donde sí o sí si pucha si no es guerrero serían un euro y si no es de euros al final sería una bajada de pepa lo que dijo ahí richard acuña en fin a cabo ahora vamos a hablar un poco ya de lo que fue ese partido de universitario versus manucci para mí la verdad yo no me imaginaba tanto de ser de estado quizás me dio un poco de simpatía como se jugó de partida de ante el coquimbo la noche crema más por el tema de que a principio obviamente de primer tiempo con calcaterra martín pereguides como que no había tanto cambio no había tanto posibilidad de ataque no no se mostraba no era lo mismo la duda lo que era antes nada 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 hasta que entraron concha y y soli que dieron otra perspectiva de imagen y obviamente tras el error de bolívar que se metió el autobolazo para mí donde al final terminó siendo el partido de 1 a 1 y como que ese remedio ahora me daba una cierta espinita diciendo que puede hacer de que la urb gane obviamente la urb la basa le dificulta bastante a la revisita y esta vez no dejó para mí con la boca abierta y en universidad deportes que reunió hace muchísimo tiempo un total de cuatro pepas a manucci dejando prácticamente desde el gol de prueba ya manucci ya estaba estaba loca o mal ayuda como manucci ya estaba sin ideas quizás un poco errores de determinar de finalizar la jugada de un inventario deportes aprovechaba manucci parece la contra pero los pases ser imprecisos como que ya están adontados no tenía opciones de ataque ya manucci pero vamos un poco de inicio vamos a ver un poco lo que fue el goce titular por lo que en fin y a cabo no hay tantas diferencias es obviamente brito es en el arco la defensa ha sido así de corso riberos divineto polvo cabanillas como carrileros ureña grande ureña realmente empieza importantísimo por parte del esquema de gustos y lo que fue igual la temporada pasada tenemos a martín pérez gueves que para mí aún hay mucho que hablar por parte del jugador concha tenemos también a flores guiado regara y obviamente tenemos a calderón para mí hay que hablar un poco de lo que fue en este inicio el partido para mí fue un partido al inicio como que un poco de igual igual donde me solo trataba así de buscar el bravo el tratar de mover al igual que manucci tampoco no se dejó estando local y así que tendría que respetar su casa está un poco de igual a igual hasta que se dio el vuelo tempranero por parte de un gran pase que le dieron a la oreja flores y que sintió el mínimo contacto que le dio a mi palo migues y se tiró y al final terminó cobrando el el penal que si o si la agarró el delantero centro que si o si la tiene que mostrar su jerarquía y mostrar de qué es ese jugador cargarse ahí la responsabilidad y de patear y eso fue dos regalos jugador que por un momento me hice recordar lo que fue en el partido de la primera pasada ahí en el masiche rural en el partido ante manucci contra el universitario portes que le dieron un penal a favor de universitario portes y le terminó agarrando en manera regla la cual dos partidos se terminó yendo ya con manucci y vino la era de fosati que ahí fue otra cosa en serio un poco recuerdo dije pucha la fallará una estamos como que en las mismas circunstancias para mí no me fija no me fiaba aún tanto lo que fue gusto por el tema de cómo se estaba manejando la prende parada de que quería así o si seguir con el esquema de 352 a pesar de que para mí el vuelo tiene tan manejado al 100% para mí por un momento pensaba que iba a cambiar o para el inicio le iba a cambiar a su esquema original de que el esquema de la alineación mejor dicho que más les favorecía gustos pero al final terminó continuando y al final terminó siendo el gol por parte de los regalos bien pateado quizás le vino a un heredio pero terminó siendo el gol dentro de los tres palos y se terminó siendo otro universitario portes gol tempranera para mí literalmente buena buena la experiencia de flores de sentir el mínimo contacto y tirarse se la compró al final el árbitro y ahora vamos a tocar el punto ahí el jugador que es ese muchacho ellos son flores jugador de jerarquía jugador de los güeyes importantes prácticamente es un jugador indispensable para haber un gran fichaje realmente que literalmente edison flores estaba ahí en su tiber club mendigando no pasaba nada ahí en el atlas estaba ahí literalmente no 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 le daban la confianza y vino a un universitario de portes y realmente la rompió y es importantísimo lo que fue la final de la temporada pasada donde terminó anotando el primer tanto y y dando ya dejando los traumados a la gente de alianza lima en ese caso eso ya es historia cuenta y seré que todo el mundo hinchado en el reporte lo sabe pero hizo flores piso importantísimo piso fundamental jugador que ama realmente los colores de la de la institución ama realmente lo que es universitario de portes se nota bastante y eso también me deja un poco otro punto de que hablar el tema de pueblo pero otro jugador otro jugador y quizás no dio al principio tanta luz en la temporada pero bueno mejor dicho en la pretemporada no demostrará tanto pero ese partido también se demostró bastante lo que fue él tras ese nuevo enlazo que se metió ahí que ahorita vamos a detallar un poco más y lo que es también es un jugador ex alianza lima jairo concha que es otro jugador que el titular esa perú no me fue tanto ha sido lo que fue porque porque su banda jugaba un poco más con cabanillas y para mí como que cabanillas y ahorita vamos a hablar un poco más de lo que fue cabanillas y como que trataba un poco de mover las líneas del ataque pero el ataque en sí predominaba mucho más en la banda de polvo como en son flores en literalmente ellos dos son los que lo que literalmente abarca mucho en el ataque de universitario de portes y por lo para mí es un peorazo realmente está pico a pico mostrado se está pico a pico volviendo la continuidad de lo que fue bajando ya lo que fue todo el año nuevo realmente ya pasó ya casi un mes tiene que volver algo que fue algo que fue realmente universitario porta en la temporada pasada universitario de portes tiene que lograr ese anulado centenario en ese 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 campeonato en su centenario y festejarlo con todos sus hinchas para mí para mí como se llama poco a poco universitario deportes tiene que mostrar a lo que fue y ahorita vamos a hablar un poco más de lo que fue este once para mí en minutos el gran arquero realmente se mostró muy seguro en el arco a pesar de ahorita vamos a tocar el te va verdaderos riveros es un defensor la cual es un defensor que a veces se va a su chile puercas pero en sí creo que tiene muchas virtudes pero tiene cosas que le falla bastante es como le comen las espaldas ya se le dio la temporada pasada como le comía las espaldas a una buena parte de los jugadores de la línea defensiva de los tres últimos pero lo que más le comía de lo que más era su talón de aquiles era riveros primero perdía bastante se vuelve a convertir dos jugadas del jugador de de del manucci un jugador no me acuerdo el nombre de tez oscura para no sonar algo de racista nada por decirlo no me acuerdo el nombre y sólo quiero decir que es de tez oscura dominada realmente tratar de ganar la espalda a veces le comía bastante lo que era riveros y con lo que riveros un poco con lo que se dejaba ahí mover el piso en ese caso riveros tiene que mostrarse mucho más reforzar esa habilidad que tiene de las espaldas viejo porque el otro delantero te la pide comer el otro delantero sabe que ese es tu talón de quiles y sabe que te puede hacer para jugadas así como lo que fue de partida también de la temporada pasadas hay que recordar de lo que fue riveros por eso la gente lo voy a volver a riveros porque le decía era el tío de riveros y eso fue talón de quiles de por parte del jugador paraguayo así que eso tiene que mejorar riveros eso es para mí es el único la única crítica y que felizmente el formó el jugador de del manucci no pudo realmente meter el gol porque ahí estaba el arquero el arquero campeón en un club campeón que era britos que realmente daba mucha seguridad en el largo a mucha seguridad de un dar obviamente indiscutible es un arquero obviamente ese digo romero que ahorita tiene pro olímpico otro punto también hay que hablar ese curso aunque al principio con al principio hay que ser sinceros manucci en ese momento está queriendo meter el gol pero no lo dejaba trataba de entrar con 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 centros y un poco como la que flaqueaba un poco ahí pero realmente 10 puntos para britos en la seguridad en ese caso ahora hay que hablar de lo que fue el pueblo pero que ya dije lo voy a comentar cerca de él para mí lo hizo muy bien lo jugó muy bien que eso es un poco como que le dificultaba algo al principio del partido pero después de después de un gol y ya prácticamente agarraron mucha confianza demasiada confianza cada uno de los jugadores y se notaba algo distinto ya por parte de cabanías es un jugador que no es de lo que era antes para mí no es el cabanías que inició la pretemporada bueno mejor dicho nuestro cabanías que inició al inicio de la temporada pasada y literalmente la banda lo tenía más que controlada que era titular indiscutible en vez de bolívar creo que ahora entiendo por qué sacaron porque trajeron al cupo extranjero al jugador llamado puerto carrero al al jugador extranjero porque se notaba que cada día es poco a poco está bajando de lo que fue para mí no es el nuevo de lo que fue antes donde vamos a tocar un punto de cabanías y puerto carrero puerto carrero y ahora de lo que cabanías fuera te para pasar y el tema es que el tema del encare por trabajar en cara no tiene miedo tratar de indiribilidad y tratar de entrar un guión de los pases en ese caso en los pocos minutos que tuvo en los 10 minutos estuvo ahí en el campo a reemplazar de cabanillas y para mí lo hizo muy bien me hizo recordar lo que fueran de cabanillas de encarar amigos no tengas miedo tratar de tener la confianza trata del lugar no simplemente de tener valores entrar un central central porque esa técnica ya es más que fijo ya lo tienen los jugadores bien marcados y es algo que se da mucho en la temporada pasada donde eran puros centros y los delanteros centro la tía más que dormidos más que dominados ahora universitario porque yo no se fija tanto en ese ataque de ir por las bandas correr por las bandas y centrar ahí nuevemente volvemos a hablar de delanteros en de delanteros centro de torriarán pero universitario deportes está probando mucho más dime irse tan pegados a la banda si no tengo como que entrar y eso funciona está haciendo polo y eso funciona también también es lo que hizo el gol porque tranquilamente polo puede haberse un poco más a la banda y centrar pero prefirió probar y el otro carril no la que es porto carrero que entró yo no se iba tanto por la banda sino duda un poco más al área y trataba de dar pases ahí que casi y siendo todo el gol de cargaterra el último gol cosas como esas quizás porto carrero no tiene para mí no tiene tanta esa ese pide alrededor pero te asiste muy bien te da buenos pases te diría ahí que tú mira yo veo ese jugador que está entrando tiene hay tan mejor dicho tiene esa visión de juego y eso es un punto muy importante porto carrero eso de entrar de no quizás centrar tanto sin verba pases precisos dar buenos pases pases reales eso es una virtud de porto carrero y de encarar porque literalmente la de uno de los sumos la pudo ganar eso es un punto muy a favor y cosa de que cabanías poco a poco está desapareciendo otro punto también de que quiero hablar es el tema de urula gran parte de obreña martín pereguérez quizás un poco como que donde se olvido de lo que fue antes quizás si es un jugador correo correalizo que trata y de tener la presión de trata y siempre de buscar de recuperar donde que trata y de molestar ahí de tratación si va a apoyar ahí la campeón pero ya no es no lo veo tanto en el esquema y no lo no lo veo con tanta técnica o tantas opciones de ataque fuerte se puede hacer y por eso en la entrada de un ir es el que yo leo siempre para mí es un jugador y luego veo que quiere volver a lo que fue antes que quiere volver a su prime y quiere volver a lo que ayudó se me dio que fue de lo que da mucha gente se maravilló y eso poco a poco le está logrando obviamente si para mí se va en la terra va a ser turismo hay que ser sinceros pero poco a poco en libertad de deportes se está afianzando está haciendo la mala mala oportunidad fabián busto le están metiendo ahí en los partidos partidos para que tenga una fuerte cantidad de minutos y si lo noto si la nota cely muy participativo con muchas ganas de aportar en el ataque pero lo que le falla es un poco a los pases yo me acuerdo de que hubo una ocasión ahí donde le ven pasos fuertes donde no donde literalmente estaba unos cuantos metros de ti y te da un pase fuerte o era un poco impreciso pero son cosas donde cely tiene que mejorar pero lo demás cely tiene ese encargo esas ganas yo veo chispasos en cely yo veo realmente chispasos de lo que fue de la técnica que tiene porque para mí es un excelente jugador sólo que en disciplina y toda la mala cabeza que tuvo a sus 18 o 19 años bajó un poco su ni bajó mucho su nivel en ese caso pero yo creo que con libertad de deportes una pieza fundamental y una lucha si él vuelve a lo que fue antes según una lucha constante entre la posición de 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 cely con con cancha y en el medio campo pero para mí cely es un jugador importante importante de que debe afianzarse y lograr lo que fue antes concha para mí sin problemas en los cuales sí generaba bastante pero hubo un momento donde en poco como que se desapareció pero no se notó tanto porque porque los demás jugadores estaban muy bien ahora mucha confianza y luego y genera mucho ataque así que concha como que pasó un poco de esa parte desapercibido en este caso pero la aportaba bastante igual como fue la noche crema que aportó mucho cambió la cara de lo que fue un libertad de deportes y ojalá concha siga mejorando siga siga metiendo sus pases precisos siga aprobando mucho más después ya terminando obviamente con flores flores jugador importantísimo de lo que fue este siendo por la tiza nuestra temporada igual que le metió en el empate para arreglar sal y ocasionó el penal y dio un gran gol realmente flores jugar importantísimo que se nota la jerarquía la jerarquía la jerarquía de un jugador de selección y un jugador referente acá en universitario deportes y ni que hablar a mí de los regalos el jugador que metió el gol de penal pero es un jugador a comparación de valera es un jugador que aguanta bien a lo literalmente para mí lo tuvieron acuchillando lo tuvieron ahí tratando de matar y matar tratando así de golpearlo recibe mucho realmente mucha agresión física pero es parte del juego es parte de lo que de lo que el físico el porte que tiene tratan así como que tratar de tumbar pero lo regalaron es un jugador importante que poco a poco aún le falta el gol así gol de ocasión de gol ha metido su gol de penal pero creo que es el primer partido donde para mí tuve buenas virtudes y en el medio bueno los suplentes para mí portuguerrero titular y por parte de la ganchita si entró bien estaban tratando de meter pero pero falta que sea un partido así de primer tiempo creo que ahí martín peregués poco a poco va a soltar esa posición así de lo que fue calcaterra que iniciando el segundo tiempo yo siempre lo dije calcaterra no son un jugador titular es un jugador de segundo tiempo ese jugador en el segundo tiempo que entra es otra persona vuelve a lo que fue antes pero quizás poco no sé son jugadores revulsivos se podría decir que cambia la manera cambia el estilo o cambia trata de dar otra cara al año de deportes es un jugador de que para mí sí o sí tiene que entrar son a tiempo y eso más eso es más que hablar y yo vi en un libertad de deportes ganando 4 a 0 así a lo que fue el manucci ahora falta recibir ahí en el estero monumental donde el estero va a estar más que repleto creo que esta victoria contundente da mucha alegría al hinchada merengue así que así que ese estero va a estar más que repleto a reventar y se va a notar y van a ver los jugadores por su carrera todos ellos como como es como ver al monumental estallando y que todo ahí y más en el masiche se veía varias banderadas de cremas apoyando ahí al club eso es más que bonito para mí con ese resultado contundente el estadio se va a votar dentro de pocas horas las entradas y eso es más que fijo ahora vamos a ir vamos a recibir mejor dicho a atlético grado donde logró ahí ganar por la mínima ante la lucha atlético así que va a ser un partido importantísimo déjame tú lo comentario qué tal te pareció este partido como lo ves así para ver puntos hay que mejorar un poco como le dije en en la defensa con riberos un poco de mantener para mí hay momentos en los cuales veo imprecisiones por parte del club crema donde debe seguir mejorarse punto de vista como terminar finalizando este este resultado encanta mucho pero hay que seguir mejorando porque ojito cristal ha vuelvo rico vamos a ver cómo termina el partido de alianza lima déjame tú en los comentarios como que es te ilusiona bastante con este universitario deportes qué puntos ves a favor de los jugadores o qué puntos ves en contra de de este partido porque igual hubo contra hubo cosas malas a pesar del gran resultado que dio hay cosas quizás para seguir poniendo muchas gracias a toda la gente que se ha ayudado hasta acá no te olvides de darle like suscríbete es un contenido para seguir hablando de universitario deportes y en sí más que el cristal de alianza de lo que es en sí la vida peruana en general pero esta ocasión hablamos en especial de lo que fue este partido de este encuentro de universitario versus el manuche muchas gracias a cada uno suscríbete dale like para que si eso pueden decir el mismo proyecto llamado futbolazo